Yo me acuerdo un día nos juntamos con Tiago y le digo, che, mirá, me gustaría un tema para la película que sea como una especie de sola, pero con un increyendo. Hola, ¿qué tal amantes del cine? En esta oportunidad vamos a hablar de Cato, un drama musical moderno que a partir de hoy tendrá su estreno nacional en algunas salas de Argentina. En la descripción van a poder encontrar un enlace donde allí les van a aparecer todas las salas en las que va a estar disponible. Así que por eso estamos en comunicación, nada más ni nada menos que con el director y co-guionista de esta película, él es Peta Rivero y Hornos. Hola Peta, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, un placer. Igualmente de mi parte. Antes de arrancar con las preguntas, te voy a pedir que contextualicemos a la gente, dado que la película todavía no se ha estrenado, y que nos cuentes en qué consiste Cato. Bueno, Cato es una película, como me gusta decir, que primero de todo no tiene banderas, no es de Argentina, sino es una película musical, que tiene una historia que me parece que es afín para todos, porque es una problemática que hay entre las ciudades de casi todos los países de Latinoamérica. Es una historia de autosuperación, una historia que se basa en el personaje que es Cato, que en este caso es Tiago P. Z. Taka, un genio de la música urbana y no saben lo buen tipo que es. Y un poco la historia es justamente la historia de un personaje que lo que quiere es progresar, como muchos en la vida, y su pasión obviamente es la música. Pero a lo largo de la película le van a suceder un montón de cosas que se lo hacen muy difícil. Un poco la problemática que vivimos, que nos pasa a todos a diario, de cosas que suceden, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de hacer esta película? Ah, bueno, la idea, te voy a contar algo que todavía no conté, que es que en verdad esto nace como un corto, que yo escribí, que se llama Mi vida es una mierda, y justo cuando lo iba a filmar estalló la pandemia, y obviamente no lo pude filmar, y estando en la pandemia, obviamente como casi todos aburridos en otras casas también, dije esto, por ahí da para un largo, me puse a escribir un poco cómo sería la estructura del largo, y lo convoqué a Javier de Nevares, que es el guionista conmigo de la peli, y bueno, tuvimos cuenta que recontra daba, y así nació el guión de Cato, ¿no? Así que nada, nació un poco de la pandemia, por decirlo de alguna manera. ¿Y durante la escritura del guión estaba más o menos pensado quiénes podían llegar a interpretar a esos personajes? No, para serte honesto, para nada, no, 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 porque de alguna manera siempre también está la duda, ¿no?, del director si es un actor o es una persona realmente real del ambiente, yo soy un tipo que me gusta mucho la realidad, siempre me, de alguna manera me atrapa, ¿no?, lo real, y cuando quisimos llevarlo a hacer algo real, real, fue cuando empezamos a pensar realmente que tenía que ser un músico el que interpretara, a pesar de que usualmente los músicos, la gran mayoría, no tienen dotes actorales, con lo cual es una jugada, ¿no?, porque es un riesgo, sin dudas, pero cuando lo conocí a Tiago, lo había visto a Tiago en un par de videoclips, y había visto que ponía muy buenas caras, y yo siempre digo que es difícil actuar con la cara, ¿no?, y él hacía muy buenos gestos y actuaba muy bien con la cara, y dije, este chico me gusta, puede ser, ¿no?, yo lo venía siguiendo de las batallas, a mí me gustan mucho las batallas también, y me gustaba mucho porque también siempre quería que el que interpretara a Cato sea alguien que esté en ascenso, no alguien ya consagrado, ¿no?, me parece que una persona que está en ascenso no es lo mismo que una persona consagrada, y justo dio que nos juntamos con Tiago, y la verdad fue increíble, porque pasó algo muy raro, cuando Tiago lee el guión, se sintió muy identificado con muchas cosas del guión, mismo hasta su base familiar es muy parecida a la de la película, con lo cual eso hizo que la verdad que él se entusiasmara un montón, aparte de tener también la posibilidad para él de actuar, ¿no?, no solamente cantar y poder desarrollarse, sino también lo que le puede traer la actuación, porque es abrir algo nuevo, también algo que lo que, como me dijo él otra vez, lo ayudó mucho en lo que viene, porque lo hace más desenvuelto, porque sabe qué tiene que hacer en un videoclip, cómo actuar, ¿me entendés?, o sea, yo creo que lo ayudó un montón. En cuanto al rodaje me llama mucho la atención el tema de los tiempos, porque bien me decías vos recién que empezó como un cortometraje, después, bueno, el guión se fue transformando a largo, y después se empezó a rodar en abril de este año, o sea, y ya estamos en octubre hablando del estreno. Sí, justo en el medio de la pandemia, nos agarró justo, y la verdad que nada, bueno, obviamente, un desafío enorme, tuvimos cinco semanas de rodaje, casi todo se filmó en Avellaneda, lugar que nada, que busqué, que me encantó, que también me acercaron a algunas locaciones los chicos de locaciones, pero nada, como que de alguna manera Avellaneda tenía todo lo que necesitábamos, y la verdad que fue increíble, el apoyo que nos dieron también fue increíble, pero sí, la pandemia fue un desafío, imagínate, por ejemplo, una anécdota para que tengas fue que empezamos a ensayar la primera semana de rodaje, con Tiago y el elenco, y nos pasó que justo fue como la etapa de mayores restricciones, y no nos dejaban filmar de noche, entonces tuvimos que hacerla como la segunda semana, llevar a que sea la primera, y eso no lo habíamos ensayado, y al pobre Tiago le tocó llorar, en la primera cosa que hicimos tenía que llorar ya, obviamente fue nada, fue increíble, igual la versatilidad que tiene Tiago es increíble, el elenco ni hablar, bueno, el elenco ya es gente consagrada, como Majera Zanota, Daniel Arauz, Alberto Ajaca, que la rompe mal, bueno, la hermana de Tiago para mí es un hallazgo increíble, lo que realmente actúa esa chica, Rochi Hernández, es impresionante, la verdad que va a sacarse el sombrero. Vos sabés que esto que me decías recién de cómo fue que se te ocurrió pensar en Tiago como el protagonista de esta historia, a mí me había pasado algo parecido, porque bueno, ahora han surgido varias producciones que cuentan con raperos o traperos en el elenco, y yo pensaba, para mí, dentro de lo que es la escena urbana argentina, uno de los más carismáticos, sin lugar a dudas, es Tiago, y yo decía, bueno, pero ¿por qué no ha salido algo todavía así? Y después me encuentro con que está Cato. Increíble, una conexión increíble. Sí, a ver, Tiago tiene, ¿cómo explicarte esto? Porque es raro explicar, pero Tiago tiene algo muy único, es un tipo que transmite de una manera muy especial, o sea, mismo desde sus canciones hasta cómo es él, ¿no? Es un tipo que realmente lo querés enseguida, ¿viste? Es un tipo muy, como decís vos, carismático, pero muy emocional, muy cariñoso, ¿viste? Y lo ves, lo ves cuando canta, lo ves cuando hizo Sola. Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca. Lo ves cuando hizo para la película Loco. Me estoy volviendo loco. Un temazo impresionante, yo me acuerdo un día nos juntamos con Tiago y le digo, che, mirá, me gustaría un tema para la película que sea como una especie de Sola, pero con un increyendo, y que hable de la muerte de un ser querido, ¿no? Y un día se me aparece el loco este, me acuerdo en el Motorhome, me dice, escuchá, y nada, lo escuché, lo abracé, le dije, es genial, es tal cual lo que me he imaginado, lo que soñé, y la verdad que fue un momento épico de la película. Bueno, es un momento épico de la película. Y ya que mencionaste el tema de la música, sin spoilear demasiado, te quería preguntar si va a haber más canciones de Tiago dentro de la película o de otros artistas dentro de la escena. Sí, hay más canciones de Tiago. Hay también canciones de un latinoamericano conocido. Y hay otras canciones también de otros cantantes urbanos del entorno de Tiago. Perfecto, o sea que a la gente que le guste ese estilo de música la va a disfrutar desde ese lado también, más allá de la historia. Es una película súper musical. Y aparte ahí, espoileando un poquito, hay un freestyle de Tiago que es increíble. Mirá vos, ¿y cómo se trabajó sobre el freestyle? ¿Fue guionado de alguna manera o 100% improvisado? No, para nada, 100% improvisado. La verdad que Tiago en eso es un genio. Hicimos creo que cuatro tomas y las cuatro fueron completamente, cuatro freestyles completamente distintos. Y aparte estamos hablando de freestyles largos. Te digo que creo que el freestyle que está en la película creo que dura como cuatro minutos, sin parar. Es una máquina y todo lo improvisó ahí. Nada, es súper talentoso. Sin lugar a dudas. Volviendo a lo que fue el rodaje o la producción de Cato, me gustaría saber, a nivel personal, ¿cuál crees que fue la parte más difícil de hacer esta película? Upa, a ver, es difícil sin spoilear. Sin spoilear es muy difícil tu pregunta. Porque hay lo que tiene lindo la película, que tiene tres, cuatro momentos muy memorables, muy memorables, que realmente hay una escena que no la puedo contar para no spoile a nadie, pero que cuando la filmé se me puso la piel de gallina porque pensé que estaba pasando de verdad. Es una escena áspera que te juro contaba ahí y dije, pucha, esto es verdad. Salió increíble. Fue como de ensueño, ¿viste? Y pasó mucho eso, la verdad. Hubo muchas escenas que salieron de una increíblemente bien. Pero la verdad, es como te digo, por ahí siempre las escenas más difíciles son las que fueron las escenas más emotivas de él. Escenas en las cuales a él lo llevó un trabajo muy grande y más para una persona que no era actor. Porque la verdad que los que tengan la suerte de ver la peli, el trabajo de Tiago es realmente muy bueno, muy bueno. No se lo esperan. Es realmente buenísimo. Y más allá de esto que mencionaba yo al principio, que es el estreno de la película en Argentina, he visto en las redes que muchísima gente ha estado pidiendo que se estrene en otros países de Latinoamérica, en España también. Y de hecho, ya se ha confirmado el estreno en otros países de nuestro continente. ¿A vos qué te genera eso? No, a ver, sí, lo que decís vos es verdad. La verdad que, como hablábamos, la música trasciende las fronteras, ¿no? Y obviamente Tiago también. Y la temática de la película, ¿no? También, como te decía, es una temática que es transversal a todo Iberoamérica. La verdad que cuando empezamos a ver la cantidad, la cantidad de gente que escribía de los países fue cuando dijimos, bueno, tenemos que empezar a hablar con los distribuidores y que la película llegue a esos países porque realmente era grande. Y por suerte hoy podemos decir que la película va a estar en México, va a estar en Colombia, va a estar en Perú, en Chile, en Uruguay. O sea, realmente trascendió fronteras. Y la verdad que es un orgullo porque la verdad que la concepción de la película era un poco esa. más de hermandad, más de Latinoamérica presente por lo que te decía, ¿no? O sea, yo estoy realmente feliz. Y aparte, el valor que tiene, ¿no? Que todos esos países lo vayan a pasar en el cine. Porque estrenamos nosotros y a la semana están estrenando los demás países y los demás, hasta noviembre sigue estrenando. Y eso es increíble. La verdad que el apoyo de la gente en las redes y el fenómeno de la película en las redes es inmenso. Inmenso. Bueno, ya para cerrar, te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información que no te haya preguntado. Si querés aprovechar para saludar a alguien, agradecer a alguien. Y por supuesto, también, obvio, dejar tu invitación formal para que la gente vea a Cato. Bueno, primero empiezo por eso. La verdad que les recomiendo que vean Cato. Me salgo del medio, que yo lo haya hecho, lo haya creado. Es una buena peli, de verdad. Le va a gustar. No es solamente una película de música, es una película también policial. Tiene una trama muy interesante. Te tiene agarrado de principio a fin. La verdad que la hiper recomiendo. Después, contarte... No hay mucho más para contar. La verdad que es agradecer al elenco, que fue realmente increíble, y a toda la producción, que hicieron una película en pandemia, que la verdad fue dificilísimo. Y hoy ya está en el cine, ¿no? Pero más que nada es agradecer a la gente y el apoyo de la gente, porque la verdad, en las redes fue impresionante. Espero que todo eso se traduzca en que la gente vaya al cine, porque también te cuento la última anécdota muy linda. El otro día me llega un story de una chica que los padres en el cumpleaños le hicieron regalos y la chica termina diciendo gracias por este regalo que es el más especial, que eran dos entradas para ver la peli. Te juro, eso me llenó el corazón y ya estoy feliz y ojalá que mucha gente vaya al cine por primera vez, que esto realmente sirva para que gente descubra el cine, que el cine es maravilloso, no es solamente el streaming, ¿no? El cine hay que apoyarlo, es un grandísimo momento en una pantalla enorme que se disfruta horrores. Mi último mensaje es apoyemos el cine. Tal cual. Muchísimas gracias nuevamente, Peta, por tu tiempo y por la buena onda. Felicitaciones por el estreno de la película y bueno, suerte y éxitos con todo el recorrido que le queda por delante. Dale, muchísimas gracias y gracias a vos por el apoyo y también apoyar el cine y siempre tener directores ahí en tu lindo programa. Para mí es un placer. Te mando un abrazo grande, que andes bien. Gracias, gracias por todo. Adiós.